¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Karu y el día de hoy tenemos un videíto más de nuestra sección favorita que es visitando camps. En esta ocasión le toca el turno a Néstor. De hecho, este es el segundo campamento suyo que veremos ya que su primer campamento nos lo mostró hace muchísimo tiempo. Imagínense que fue el tercer campamento que visitamos en el canal y ya les digo que esta versión es completamente diferente a la anterior. Así que sin nada más que añadir, ¡comencemos! Lo primero que podemos ver es que este campamento es realmente muy diferente al anterior, ya que tiene un diseño más al estilo de una casa cuando el otro era más como un búnker. Entramos y encontramos un recibidor muy espacioso con una pequeña sala de estar. En la primera puerta a la derecha encontramos la habitación que no puede faltar según yo y es el baño chicos, por supuesto que tenía que ser el baño. Pasamos a la segunda puerta a la derecha y encontramos la entrada a la cámara. Debo decir que esto me sorprendió bastante porque nunca había visto una entrada a la cámara que estuviera en un interior. Bajamos un pequeño desnivel y encontramos una sala recreativa con cocina y bar incluidos. Todo con un toque súper elegante que ya les digo chicos que me estoy muriendo de la envidia porque me encanta la estética de la decoración interior de este campamento. Es simplemente hermosa. Por este lado encontramos la escalera que nos da acceso al segundo piso y como podemos ver la estética interior se mantiene en toda la casa. Eso es algo que me agrada bastante y en la primera puerta a la derecha encontramos los talleres. Creo que esta es una de las salas de talleres más bonita que hemos visto en el canal. Por esta puerta podemos salir a una pequeña terraza muy linda para tomar el té y relajarnos después de un día de asaltar gente en el yermo. Quise decir de trabajar duramente en el yermo. Y finalmente entramos a la última habitación que es justamente la habitación principal donde incluso podemos ver a nuestra amiga Latrotamundos componiendo canciones. Y bueno chicos eso sería todo por el videito de hoy. Si ustedes vieron el anterior campamento de Néstor podrán apreciar que este es totalmente diferente. Personalmente me gusta mucho más esta versión. Tiene una decoración interior muy linda y me encanta la combinación de las paredes con el suelo. Si les ha gustado este video no olviden darle me gusta. Si son nuevos en el refugio no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo video. También pueden seguirme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla y en la cajita de información ya que por allí también comparto algunas cositas con ustedes. Recuerden que si ustedes quieren que su campamento salga aquí en el canal lo único que tienen que hacer es grabar un videito y enviármelo al correo del canal que es imbos.com. Les mando un saludo y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes que me visita. Muchísimas gracias por verme y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Chau!